Hola a todos, feliz tarde. Este es un video muy corto desde mi salón de clase. Acabo de recibir un correo de YouTube indicándome todas las miles de vistas que tienen mis videos. Los likes que tengo y todo eso es gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo a todos, un beso, gracias de corazón. Me da gran alegría que puedan usar mis videos, que les sea de mucha utilidad y que yo pueda seguir compartiendo cualquier información o recurso que pueda ayudarles. Así que seguiré montando videos pronto. Muchas gracias de nuevo. Se les quiere. Bilingual Educator. Bye bye.